Hola amigos y amigos de esta radio, vecinos y vecinas de toda la comuna del litoral central. Tengan ustedes un gran saludo de aquí, de nuestra parte de Radio Galáctica, quienes nos acompañamos nuevamente con un programa de conversación, de historia de nuestros distintos barrios. Hoy en un espacio nuevo llamado Territorios, conectándonos con la gente, conectándonos con los distintos dirigentes que hacen un trabajo enorme en cada comunidad por velar por la seguridad de sus vecinos y vecinas. Hoy en esta segunda sesión vamos a conversar con un dirigente que también ha trabajado durante el último tiempo por su espacio, que ha intentado fortalecer y cuidar debido a una expansión del megapuerto que va a haber afectado su territorio. Estamos aquí con don Rogelio Salinas, dirigente de la población Villa Estoril, el cual nos va a comentar un poco y contar qué está sucediendo en este barrio. Hola Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. Agradecido de la invitación. Los dirigentes sociales, las organizaciones sociales necesitan espacios como este, así que muy contento. Justamente, tú lo has dicho Rogelio, nosotros los dirigentes tenemos que tener un espacio para poder contarle a los vecinos y vecinas qué está ocurriendo. Muchas veces se va la información a las partes céntricas, pero nos olvidamos de los territorios. Y una historia que nos viene aquí a contar a nosotros, Rogelio, es saber qué está pasando con la Villa Estoril. Cuéntanos, Rogelio, más o menos, cuántos años tiene esta Villa Estoril aquí en San Antonio. La Villa Estoril fue fundada el 10 de septiembre del año 1993 por el ex presidente Elwin, que vino a inaugurarla personalmente. Cumplimos 30 años en septiembre, hicimos algunas actividades ahí en la Villa para que fuera un mes especial porque 30 años es harto recorrido. Harto recorrido, tú lo has dicho. O sea, es un trabajo arduo de poder mantener vivas las poblaciones con alguna participación activa, tanto de los niños, jóvenes y adultos, como lo habíamos conversado fuera de cámara en algún momento, ¿no es cierto? Entusiasmar y darle vida a las comunidades siempre suele costar un poco dentro de los territorios por este individualismo que a veces vivimos en cada espacio. ¿Ustedes cuántos habitantes son más o menos, Rogelio, ahí en la comunidad? Tenemos alrededor de 470 personas más o menos, son 144 departamentos y un promedio de 3, 4 personas por departamento. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes que nos está mostrando Rogelio, de su villa, ¿no es cierto? Nos está identificando que es un espacio que quizás muchos la han visto, pero no sabían que estaba en una parte bastante céntrica, detrás de un monopolio de un supermercado, ¿no es cierto? Claro. El supermercado líder nunca nos ha aportado con cosas, el tiempo que estoy yo no hemos solicitado ayuda y lo encuentro bastante egoísta al supermercado con los vecinos que lo han aportado muy bien con ellos. Justamente, a veces es un llamado también a las empresas que trabajan acá en San Antonio, conectarse un poco con las necesidades de las personas que estamos aquí luchando por tratar de darle vida. Muchas veces hay necesidades, hay espacios que nosotros los vecinos estamos buscando, contactarnos con estas empresas para ver si puede fortalecer la ayuda a algún vecino que lo pueda necesitar más. Rogelio, ese espacio que ustedes tienen ahí en Villa Estoril, han podido lograr, hace un poquito tiempo nombraste tú que habían celebrado su aniversario, ¿no es cierto? Claro. ¿Han tenido otras actividades dentro del barrio aparte en ese sector? Bueno, la cosa más grande que se ha hecho en la villa fue el año 2017 cuando nos adjudicamos un proyecto del patrimonio familiar a través de Servio, que nos ganamos el mejoramiento de las viviendas, que es donde se transformó la villa porque son viviendas sociales. La villa nace por invitación del sindicato Pablo Neguda de Coreza en esos años, yo era dirigente sindical en la pesquera Sopesa, y crearon ese programa, un programa especial PET para trabajadores, hay empleados públicos, carabineros, habían en ese momento, pero ahora no, la mayoría se ha ido, quedamos pocos vecinos antiguos, se han ido vendiendo, arrendando los departamentos, y ahí entonces lo ganamos ese proyecto de cerca de mil millones de pesos que ha sido lo más grande que se ha ganado la villa, la transformó y la volvió a almosear. Pero estamos bajo un sistema que lamentablemente el egoísmo, cada uno quiere vivir su metro cuadrado, la villa ha cambiado como era al principio, antiguamente la cancha de la villa repleta de los niños, todos jugando todo el día, y ahora la tecnología también nos ha jugado en contra, los celulares, los computadores, y ahora estamos tratando de despertar a la comunidad, a la familia de la villa, y organizamos una actividad hace como tres semanas atrás, cuando fue todo un éxito, los colaboró la municipalidad, hicimos gincana para la carrera en saco con huevo, buscar la moneda en la harina, jugar a la pelota, había un juego inflable, pinta carita, y nos sorprendió, fue un verdadero éxito esa actividad, entonces nos damos cuenta que dándole los espacios a la comunidad, está respondiendo, eso lo estamos haciendo un trabajo, siguiendo un poco el ejemplo tuyo y Fernando, que ha logrado ahí motivar a los vecinos de la 30 de marzo, donde yo soy oriundo, me crié en la 30 de marzo, es decir que en mi querida 30 de marzo, yo siempre la, nunca negué que viví en la 30 de marzo, como antiguamente se negaba, era vergüenza, yo no me avergüenzo decir que soy de la 30 de marzo, ahí está mi casa, ahí me crié yo, tengo amigos de la infancia, entonces estamos tratando de motivar a la gente y no sé, estamos metidos en un sistema Fernando que lamentablemente nos divide, nos divide. Sí, nos divide como tú dices y tratar de recuperar esos espacios que ahora ves que tú estás logrando ciertos objetivos, ¿no es cierto?, con esta actividad que ustedes planificaron y crearon en conjunto a la municipalidad, ¿no es cierto?, pero justamente ahora que ustedes están logrando que los vecinos tengan mayor participación, se encuentra con un estancamiento, y ese estancamiento nosotros nos hemos conversado fuera de cámara, ¿no es cierto?, que es el tema del megapuerto, una que les va a afectar bastante, ¿no es cierto?, en el cambio de la estructura que va a tener su población. Claro. Conversábamos que hay una parte que les va a afectar, había una parte que iban a perder incluso, que si nos puedes contar un poquito de eso, Rogelio, ¿qué va a pasar con el megapuerto? Nosotros, Fernando, venimos trabajando del año 2017, más o menos, cuando se anunció que el megapuerto iba a ser, y aquí ahora en San Antonio lo alegramos, la expresidenta Bachelet anuncia que San Antonio fue seleccionado para construir el megapuerto. Todos contentos, pero nos vimos y nos proyectamos lo que significaba tener un megapuerto en un pueblo que es San Antonio, porque San Antonio, yo encuentro que estamos atrasados cerca de dos décadas, y recién se está invirtiendo en San Antonio, entonces venimos trabajando, tuvimos reunión en el año 2018 con el antiguo gerente, ¿cómo se llama este caballero de apellido italiano? Signorelli. Signorelli. A los Signorelli, ahí en la Unión Comunal, donde en esa oportunidad yo me acuerdo claramente, donde les dije yo que empezaron a llegar los cruceros, que me daba vergüenza a mí, cómo estaba San Antonio, ni siquiera para recibir los cruceros, habían limpiado San Antonio y ordenado, y que ellos, la empresa portuaria no invertía en las comunidades, no invertían en las juntas de vecinos, arreglando veredas, arreglando sedes, esa parte social no la tiene, y de ahí parte como metido en el tema, empiezan ellos a mostrar su proyecto en las poblaciones, lo mostraron en el año 2020, fueron a la Villa Estoril a exponer la empresa portuaria, fue a exponer el proyecto, donde costó mucho sacar la reunión adelante, porque llegaron unos grupos de personas que no querían que se diera a conocer, y había que informarse de qué se trataba, se logró sacar adelante la reunión, no como deseábamos, pero la empresa portuaria no aceptó opiniones, no aceptó la opinión de las comunidades, de los vecinos, que el proyecto estaba malo, y después lo presentaron, y tuvieron más de 3.000 observaciones, porque un proyecto, si bien es bueno económicamente para San Antonio y para el Estado de Chile, pero es perjuicioso para nosotros las personas, el medio humano y el medio ambiente. Sí, justamente, ahí estamos viendo unas imágenes, que ustedes están prácticamente a un par de metros, a par de metros, por donde circulan diariamente miles de camiones, o sea, el tránsito, el ruido, para ustedes es un impacto ambiental que les debe estar afectando, me imagino, en la población ahí de Villa Estoril, ¿o no, Roger? Claro, y afecta, porque circulan diariamente, según las estadísticas, 5.000 a 6 camiones diarios, y esto, a nosotros hemos conocido proyectos, hemos estado al tanto, nos quita la mitad de la cancha de la Villa, ¿esa cancha que estamos viendo ahí? Claro. Esta cancha desaparece prácticamente. Desaparece por la mitad, no puede funcionar con la mitad. Imposible. Y se acerca a ese block, y se acerca al otro block, que está más al lado, hacia el supermercado líder, que a 3 metros de distancia, prácticamente van a tener una super carretera en el jardín. En el jardín, justo en el jardín. Tú hablabas de 5.000 a 6.000 camiones por hora, esto prácticamente... No, diario. Diario. Claro. 5.000 a diarios. Claro. Imagínate si está el megapuerto, este proyecto, o sea, estábamos hablando prácticamente del doble de camión que van a pasar por fuera de su casa, mejor dicho, por fuera de su patio. Claro. Este proyecto, este es un megaproyecto, que es la estrategia que ha usado la empresa portuaria, dividirlo en tres partes, puerto exterior, la construcción del puerto en sí, F, el asunto de los ferrocarriles, que van a ser una intermodal ahí cerca de la población Barro Luco, y la ruta 78, la ampliación. Este proyecto contempla ampliar una pista más por lado, en la actualidad hay dos pistas, aumenta una pista más por lado, y un camino a la caletera, ya no va a ser una caletera, va a ser calle. Claro. Entonces va a quedar muy cerca de la mar de Chile, de las colinas del mar, de la otra población que está al frente, ¿en las dunas? Las dunas, en los otros departamentos, la Villarauco. Villarauco. También muy cerca, entonces el impacto va a ser tremendo, va a traer contaminación acústica. ¿Y eso el megapuerto lo conversó con ustedes? ¿Se acercó a los dirigentes a explicarles este impacto que va a ocurrir en sus territorios? ¿Ha tenido alguna conversación con ustedes, los integrantes o los jefes o los directores del megapuerto, en este proyecto? Hemos sido nosotros los que hemos andado buscando conversar, Fernando, con ellos. Ellos, cuando presentaron el proyecto, lo presentaron superficialmente, pero los impactos que iba a traer a cualquier principio, si tú te acuerdas, los ojos de mar, lo iban a tapar con roca para hacer estacionamiento, se logró salvar los ojos de mar, que fue un gran logro. Y el asunto, nosotros hemos tenido reuniones con los ejecutivos de la empresa portuaria, hemos ido nosotros a su oficina acá en Cantera. O sea, el trabajo lo han hecho ustedes. Ustedes han estado preocupando últimamente de tratar de proteger esta Villa Estorino, con 30 años de historia, acá en la comuna de San Antonio, porque ven que se ven, digamos, afectados por este proyecto, en donde el megapuerto no le entrega una solución viable para su diario vivir. Tampoco se ha acercado a conversar con ustedes respecto a todos los impactos ambientales que este proceso les va a traer. Bueno, estamos aquí en Radio Galáctica, ¿no es cierto?, en esta compañía de los vecinos y vecinas escuchando su historia. Estamos en el programa Territorios. Nos acompañamos y les decimos que estamos en todas las redes sociales y plataformas para que ustedes aquí se acerquen y conversen junto a nosotros en Radio Galáctica, programa Territorios, un espacio que se acerca a la comunidad. Seguimos conversando aquí con Rogelio Salinas, dirigente de la población Villa Estoril, ¿no es cierto?, del sector de Barranca Centro. Rogelio, dentro de estos proyectos, ¿ustedes ven algún fortalecimiento? ¿Creen ustedes que puedan tener alguna solución? Bueno, nosotros estamos constantemente tratando de que nos escuchen, que seamos escuchados, pero lamentablemente no hemos sido respetados. Recién como que están saliendo reuniones. Tuvimos una reunión en la delegación hace como un mes atrás con representantes del Ministerio de Vida Pública, a donde estábamos. La mayoría de los dirigentes estaba la delegada, ella fue la gestora de la reunión y se valora eso porque eso, bueno, salió tarde, pero salió de esa reunión porque hace como un año que se está tratando de tener esa reunión, pero salió, fuimos escuchados los dirigentes de Aguas Buenas, Valeria Velázquez fue escuchada, fue escuchado el presidente de ahí de Colinas del Mar, Pedro Jara también, Marianela de Barros Luco, Marcela de la presidenta de San Pedro, fuimos escuchados, expusimos nuestras inquietudes y lo que pedimos nosotros no estamos en contra del progreso y en contra del proyecto, pero sí queremos que se cambie, que se mejore en bien de la comunidad. Nosotros lo que queremos realmente es que esto se haga un túnel. Sí, mira, estábamos mirando las imágenes de que nos acompañan en estas entrevistas de aquí en territorio, es una mirada local, ¿no es cierto?, por los medios de Galáctica y dentro de estas imágenes he estado en ustedes muy colindante a varias poblaciones que tú acabas de nombrar, la población San Pedro, la población de Las Dunas, ¿no es cierto?, Avenida Barros Luco, son poblaciones que van a recibir muy fuerte el impacto de este megapuerto, ¿no es cierto?, donde son varios, varios los vecinos que podrían fácilmente ser expropiados. San Pedro nos hablaba de la desaparición de la población prácticamente al 100%. En algún momento nos contaba de su humedad que ellos tienen, ¿no es cierto?, y que también podría verse afectado. Y ustedes nos comentaban ahora recién, ¿no es cierto?, van a perder la mitad de una cancha, van a tener la pérdida de un departamento prácticamente completo, van a quedar a un par de metros de lo que es la nueva carretera y obviamente esto se ve complejo. Rogelio, hemos ido conversando de todo un poco en este espacio que nos da Radio Galáctica para conocer los territorios. Bueno, ustedes siempre lo han visto trabajar como dirigente hace mucho tiempo, te conozco por intermedio de nuestra familia, ¿no es cierto?, que también fuiste dirigente por otra empresa. ¿Te ha costado ser dirigente? ¿Has visto logros en tu trabajo como dirigente vecinal? Cuesta mucho ser dirigente social porque esto es un voluntariado que nosotros hacemos para aportar a la comunidad sin ningún interés. Nunca ha sido mi deseo obtener beneficios personales, en esto solamente lo he hecho por aportar a la comunidad y solucionar los problemas de la comunidad. Yo llevo ahí en la villa mi tercer periodo como presidente y yo creo que en las próximas elecciones tiene que llegar gente nueva. Yo le estoy diciendo ya que yo me jubilo ya como dirigente porque ya llevo como 35 años de dirigente y quiero a lo mejor descansar un tiempo porque esto uno lo lleva en la sangre. de mi madre debe ser solidario y ayudar a las personas que están en problemas y es muy difícil porque no tenemos ni siquiera garantía nosotros de ser protegidos ante cualquier perjuicio o agresión que nos quieran hacer gente mala porque hay gente mala en todas las poblaciones no tenemos derecho a la justicia no tenemos derecho a un abogado que nos respalde nos defienda y a puro ñeque estamos saliendo adelante con con la fuerza que nos da Dios porque yo soy en ese sentido bien cristiano y me encomiendo a él y yo creo que él me ha dado me ha permitido llegar aquí a donde estoy a ser dirigente por tantos años y aportar a hacer un aporte a la sociedad y cambiar las cosas cambiar mejorar este país este mundo para para el bien común o sea siempre yo trato de buscar el bien común y la crítica que yo hago en este tiempo no sé uno se va volviendo más viejo y reflexiona que aquí en Chile eso ha faltado de todos los gobiernos y todos los políticos no han buscado el bien común para Chile porque yo creo que la mayoría de los chilenos somos gente trabajadora gente honesta y ellos no han estado a la altura de gobernar el país y nosotros debiéramos tener de todo mucho mejor este es un país rico y los señores políticos se lo han robado tienen medio soldazo y en la parte social no han invertido tanto esa es la verdad falta mayor compromiso con el aspecto social no es cierto en las distintas diferentes poblaciones no solamente las que hemos ido conversando en este programa territorios una mirada local una mirada distinta de cómo vive San Antonio sus distintas realidades sus distintas agrupaciones encargadas de mejorar su espacio un espacio que se transmite y se agradece a Radio Galáctica que nos entrega por distintos medios este espacio de conversación de diálogo e intervención con los vecinos y dirigentes de las distintas poblaciones esta ha sido una entrevista de territorios una mirada local con el vecino dirigente de la población Villa Estoril muy pronto estaremos también acompañándonos en diferentes ocasiones con otros vecinos con otras vecinas vamos a ir ya cerrando este espacio y agradeciéndole a Rogelio Salinas que nos haya dado la posibilidad de conversar junto a él en esta ocasión donde nos muestra su realidad nos muestra sus distintas dificultades que están viviendo ellos hoy en día los miedos que tienen respecto a este megaproyecto si bien ellos no se oponen al proyecto del megapuerto quieren no sentirse afectado y vivir una vida armónica ¿no es cierto? con la posibilidad de que su población no sea afectada esto ha sido Radio Galáctica con el programa Mirada Territorios Radio Galáctica Radio Galáctica